Tras los riesgos que provocaría el volcán Sabancaya en el pueblo de Maca y aledaños, representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Cayoma realizaron verificaciones en las instituciones educativas de esa jurisdicción. Ante ello, las autoridades locales tomarán acciones para evitar alguna desgracia. Hemos hecho las verificaciones, gracias a que nos ha colaborado con Petróleo, hemos verificado todas las instituciones educativas, hemos estado en reunión con las autoridades y las autoridades aunque no están tan acostumbradas a que empiece el 4, pero estamos tratando en lo posible que ya desde este año empiece el año escolar el 4. Este viernes se realizará la última verificación en los colegios de la provincia de Cayoma con presencia de todos los profesores que deben de estar desde el 1 de marzo en las instituciones educativas. El único colegio de riesgo sería el de Maca, los alumnos estarían siendo reubicados en el Instituto Superior de Yanque. El tienda de alcalde me comunica que el día de ayer había un problema entre Chupampa y Coporaca. Entre Chupampa y Coporaca ha habido rebrotes de agua caliente. Entonces es un síntoma de que de repente puede continuar. Entonces nosotros tampoco nos estamos diciendo que efectivamente en Maca se va a empezar el 4. Vamos a hacer una segunda inspección y según eso vamos a determinar. José Manrique, director de la UGEL Cayoma, aseguró que las lluvias no afectaron en gran magnitud las instituciones educativas de la zona, siendo su estado estable. Además, precisó que hay rebrotes de agua caliente entre Chupampa y Coporaca. Debido a ello, estarán a la expectativa de los geólogos que vienen haciendo los estudios. En la UGEL Cayoma hay instituciones educativas que están dañadas a consecuencia de las lluvias. Hasta ahorita no hay ninguno, ninguno, solamente Maca. ¿Las clases estarían? El 4. Es por eso que hemos dispuesto, como lo dice la norma, es un poco rígido también esto, que todos los profesores deben estar en el centro educativo el primero. De no hacerlo, se tomarán las acciones que acaso requieren. En la provincia de Cayoma hay 22 colegios secundarios, 93 instituciones educativas de nivel primario y 32 instituciones de nivel inicial. El lunes 4 de marzo, la inauguración del año escolar se realizará en el distrito de Cayalli de la provincia Cayomina.